Pero hay que ver qué es lo que tiene. ¿Está listo? Vaya fiesta. ¡Clack! ¿Qué? Tú dijiste que tenías frío. Oye, uh... Luisa, si ves esto dentro de 20 años, quiero que sepas que eres el amor de mi vida. Oye, esto me gusta. ¿El alcohol? No, nunca va a afectarme. No me debería eso. ¡Aquí! ¡Toma! ¡Anda! ¿Este es hecho de acero? ¿En serio eres de acero? Uy, este me gusta. ¿Qué te parece? Bueno, son... No, no, no estás pensando claro, ¿sí? Esto es... ¿Qué, qué, qué? ¿Cuánto te costó? Nada. Es una argolla de mujer, ¿no? Son argollas de 20 dólares. Ella te merece algo mejor... mejor que eso. No. Quiero privacidad, bruja de Blair. Ahora sí. No pediría matrimonio con eso. Bolívar se ve tan lindo, chico, que... Necesito yo. ¡Ay, bolívarse! ¿Qué? Oye, siéntate, no te vayas. ¿Un mono? ¡Un mono! ¡Un mono! ¡Hola! Oye, no te muevas. ¡No te muevas! ¡Mira esto! ¡Tarán! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Bien hecho! ¡Míralo, míralo! Te voy a presentar a alguien. ¿Cómo se llama? Él es... El doctor... ¿El... 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 Él es... El embo. Déjame decirte algo. Si alguien quiere ser el rey, se requiere de mucha responsabilidad. ¿Quién te hallace la cabeza que tiene la corona? ¿Entendiste? ¡Sí! ¡Es correcto! ¡Salud! ¡Mírate! ¡Ay, no! ¿Y? ¿Se gustó? ¡No, no, no! ¡Qué bien! ¡No podrás conmigo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Deja eso y ve, muñeca! A ver, ¿qué tienes? ¡Ay! ¡No seas cero! ¡Aguanta! ¡Eso es suficiente! ¡Apágalo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya sé! ¡Me apaga aquí! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Apágalo! ¡Apríétalo! 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 ¡Apríétalo!